Ahmed Skaff mandó a escribir una novelita a Gustavo Bolívar. Siempre está 20 años atrás de lo que está ocurriendo. El congresista protagonizó un nuevo capítulo de su enfrentamiento con el excandidato a la alcaldía de Bogotá. Ahmed Skaff y Gustavo Bolívar han acaparado el foco de la prensa en los últimos días, esto teniendo en cuenta el enfrentamiento que los integrantes del pacto histórico han entablado a través de redes sociales desde que el expresentador de televisión criticó al gobierno nacional en medio de la polémica de los huevos panamericanos 2027. Precisamente en un nuevo capítulo de dicha confrontación, el congresista barranquillero lanzó múltiples ataques contra el excandidato a la alcaldía de Bogotá. En conversación con W Radio Skaff manifestó que lo que diga Bolívar, que además es uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, lo tiene sin cuidado. El representante la cámara empatizó que el concepto que él tiene de Bolívar se basa en que él nos hizo quedar mal en Bogotá, haciendo una clara referencia a la derrota del escritor en las más recientes elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Siempre ha sido evidente que Gustavo siempre ha estado en una cacería de brujas conmigo. Él es el que más sueña con que yo sea charista. Lo que diga Gustavo Bolívar a mí me tiene sin cuidado realmente. Él no diré ni siquiera sustento para venir a opinar. Gustavo Bolívar siempre está 20 años atrás de lo que está ocurriendo. Skaff que recalcó en que él no guarda ningún tipo de respeto por Gustavo Bolívar invitó al ex senador a coger oficio, además de que pareciera que no tuviera nada que hacer. Que agarre eso como titular y escriba una novelita, sentención.